Luego de informar que el pasado 15 de octubre se presentó ante el Congreso del Estado el Presupuesto 2022 que ejercerá el Poder Judicial, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Olga Regina García López, informó que este será destinado para el fortalecimiento de proyectos prioritarios, como la creación de nuevos espacios en juzgados laborales y áreas para actuarios. La funcionaria afirmó que este proyecto de presupuesto se envió en los términos de autoridad, aun cuando dijo, las necesidades al interior del Poder Judicial son muchas. Porque nada más estamos solicitando el tema de los juzgados laborales en el interior del Estado, que pues ahorita estamos atendiendo con ventanillas nada más de atención y nuestros jueces se tendrían que trasladar para allá, para llevar a cabo ya un juicio, pero pues lo ideal será que esos tribunales se instalen allá en el interior. Ojalá se autorice, pero si no, pues continuaremos trabajando como lo hemos estado haciendo. La presidenta del Poder Judicial explicó que cada área elabora una propuesta de presupuesto y esta se presenta al Pleno del Supremo Tribunal para su análisis y evaluación. La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado informó que este año se cuenta con un presupuesto de 1.321 millones de pesos. Sin embargo, señaló que este tendrá un incremento de un 10% que ayude a realizar proyectos pendientes, como la firma electrónica y la ciudad judicial de Ciudad Valles, así como infraestructura y tecnología que abonen al buen desempeño del Poder Judicial, al decir también que los proyectos que se pretenden llevar a cabo serán austeros y acordes a los tiempos que se viven por la pandemia. Un aproximado, porque no traigo aquí la cantidad, es como de un 10% más de lo que estábamos pidiendo el año pasado. Pero le digo, vienen proyectos prioritarios y si no son autorizados, pues bueno, esperaremos a que se autorice, no hay ningún problema. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.